¡Que empiece el juego, nena! ¡Una ciudad entera! Ahora conocida como dinero mortal, Central Park ha sido convertido en... Recibimos información de cortes de electricidad, fugas de gasolina, incendios. El gobierno parece... Espera una noche más de robos por toda la ciudad. La gente de Nueva York, ¿qué está empezando a hacer? ¿Y la policía? ¿Cuál es la seguridad disponible? Fuego en hot-segur. La mayoría de los asistentes sanitarios están... No hay recursos disponibles. Nos tratan como animales. No me alisté para este tipo de trabajo. Cuando nos activaron, sabíamos que la situación era mala. Peor que lo que todos sabían. Somos un grupo de élite de agentes con altas habilidades. Solo nos llaman cuando todo lo demás falló. No tenemos reglas. No tenemos límites. Nuestro trabajo es proteger lo último. Somos tus compañeros. Somos tus vecinos. Hasta podríamos ser... Tus amigos. Cuando recibimos el llamado... Dejamos todo atrás. Somos... The Division. ¿Qué tal amigos de YouTube? Este es un nuevo video... Donde les mostraré el primer gameplay de The Division. Y pues bueno... En esta ocasión estamos escogiendo personaje. La verdad es que apenas lo acabo de iniciar. O sea, yo me lo compré desde que salió. Pero apenas hoy tuve la oportunidad de jugarlo. Entonces pues vamos a configurar nuestro personaje. ¿No? Yo creo que es el USB culero. Este también. El negro culero. Chino culero. Negro culero. Yo creo que este es el más guapo. ¿No? Tona de piel. Pues vamos a ponerlo... Color de iris. A ver. Vamos a ponerlo con los ojos. Pues color miel, ¿no? Para que se... Este es rostro, güey. Vamos a ponerlo güerito al culero. Pues quedó chingón. A ver, vamos a ver el pelo. El pelo. Vamos a ver su peinado. No quiero que tampoco este... Este así como un pendejo. La verdad es que no lo he jugado. Apenas lo acabo de iniciar el juego. Pero pues igual me gustaría que... Si les gusta... Ah, miren este peinado. Está chingón. A ver, bello facial. Uh, esa barbita se ve súper cool. Pinche Sergio Ramos, ¿no? De hecho, ese parece a Sergio Ramos. Nada, tampoco tan tupida. A ver, esa se ve cool. Pues yo digo que esta, ¿no? Esta se ve como que... Baronil. Ah, ¿qué pedo? La verdad se escogía el color de pelo. Pues negro, ¿no? Hay que ponérselo negro tampoco. O bueno, que se parezca a Sergio Ramos. Sergio. Me gustaría que me dijeran que si les gusta este gameplay... Me dijeran en los comentarios si les gustaría que hicieran más gameplays de este juego. Que la verdad es nuevo. Vamos a ponerle unas cicatrices. Sí, ya están muy pasadas de verga. Sin cicatrices, que sea un wey guapo. Listo. Quedó muy guapo el cabrón. Y pues bueno, vamos a darle confirmar. No inventen, está hermoso mi personaje. Nada, mis hijos. Agente, excepción de agente. Ok, cúbrete. Bueno, este es como tipo tutorial. Entonces pues vamos a pausar esto. Perdón, ¿cómo haces que se cortó el video antes? Pero bueno. Bueno, quité el tutorial porque pues iba a ser demasiado tedioso, ¿no? Para ustedes. Vamos hacia Brooklyn. Que tenemos que restaurar suministros de morfina. Así que vamos para allá. El tutorial fue bastante tedioso. Tenías que activar no sé qué. Pero como hay muchos, muchos agentes que quieren activar a su personaje. Entonces pues como que se traba y todo eso. Por eso mejor le paré. Y ahorita ya continuamos. Antes de continuar con este video. Quiero mandarle un saludo a Petón Mora. Muchísimas gracias por apoyar el canal siempre. Y gracias por estar aquí apoyando todo, todo, todo el contenido. También quiero mandarle un saludo muy grande. Y a un compa que se llama Joshua Vásquez. Te mando un saludo, compa. Espero que estés súper bien. Y muchísimas gracias por todo. Uy, 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 uy. Vamos a darles. Carga, carga, cúbrete. Y bueno, ahí están sus saludos, compas. Perdón si a veces no los saludo en los videos. Es que... Uy, se me olvida. Oh, coño, coño. Ese perro. Pum, pum. Dios. Nada más tengo un botiquín. Como ven, las barritas de abajo son mi salud. Entonces. ¿Qué ya? Los maté. A ver, vamos a examinarlo. No trae nada. No trae nada. Vamos a restaurar los suministros de morfina. Listo. Ahora. Nuevo objetivo. Defiende la zona. Joder. ¿Dónde, dónde, de dónde me llegan? ¿Por qué me curvo aquí? Uy, de acá. Uy, 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 uy. Si me muevo a veces como medio torpe. Es que apenas estoy agarrando la onda. Entonces, pues no. No se quejen, compas. Si juego así, súper mal. Cúbranse. No manches, no manches. Este perro, ¿qué? Pum. Dios. No, viene un buen. Uy, uy, uy. No, aquí hay uno. Cúbrete, rápido. Uy. ¿A dónde vas? Quedan dos, quedan dos. No manches, vienen otros. Hagan lo que tengan que hacer. Adiós. Uy, no le doy, no le doy. Yo, de lo poco que he jugado, sí les puedo recomendar este juego. Las gráficas se ven bastante bien. No, no digamos que así son unas super gráficas. Pero se ven bastante bien. Se los recomiendo muchísimo. Buenísimo. Uy, cúbrete. Uy, 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 uy. A ver, aguanten. Cúbrete, cúbrete. Vale. Muy bien, muy bien. ¿Ya cuánto tiempo queda? Ah, ya nos queda uno. Nos queda este vato. Adiós. No, ¿cómo gasté todo? No le di. Adiós. Listo. Misión secundaria. Y pues, no, amigos de YouTube. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Perdón, es que se trajo mi computadora y dejó de grabar. Entonces, por eso tuve que cortar el video. Espero que les haya gustado este gameplay de The Division. Es la primera vez que lo juego. Entonces, pues apenas le estoy agarrando la onda, ¿no? Déjenme en los comentarios si les gustaría que trajera más videos como este acerca de The Division. Se cuidan, se la alaban y todo. Bye. No, 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 no.